Fernando, bueno, sabemos, este último mes fue un impacto de lleno al bolsillo, pero no solamente en alimentos, bebidas, también en transporte, en prepagas, en un montón de rubros, comunicaciones, bienes y servicios, fue el rubro que más impactó, 44% de aumento en tan solo un mes. Pero nosotros hablemos de alimentos, esto que estamos viendo, las góndolas, cómo están, qué estás viendo vos en este último, en este primer mes del año, cómo fue el tema de cambiar los precios, porque me imagino que habrá sido todo el tiempo constantemente estar modificando los valores. Mira Laura, digamos que después del trágico mes de diciembre, que estuvimos dentro de lo que fue una hiperinflación, porque cambiar los precios todos los días, esto no podemos negar que estábamos en una hiper. Y después digamos que era una hiper dentro de una estamplación, porque acá hay una realidad. Yo viví las distintas hiperinflaciones, ejemplo la del presidente Alfonsín, pero digamos que la clase media argentina estaba, más allá del momento especial, digamos estaba mejor estructurada, mejor parada, ¿cierto? Cada vez nos agarra más debilitado esto. Después de haber pasado ese trágico mes de diciembre, bueno, enero fue un tanto más pasivo el tema de los aumentos. Pero pasivo, si lo digo reflejando el 29,7 que nos dio el mes de diciembre, porque enero, digamos, llegamos casi a 20 puntos, según este 20, creo que 20,4, por lo que escuché, a nosotros nos daba un 19%. Pero sea un 20% o sea un 19%, estamos hablando de una inflación tremendamente agresiva, ¿eh? Porque ya no, yo creo que ya no nos preocupa tanto dentro de las preocupaciones lo que es la inflación, sino la caída de ventas. La caída de ventas cada vez es mayor, pero es una cosa, es una ecuación sencilla. Si tu sueldo no cambió, evidentemente no vas a poder comprar lo mismo, lo que compraste en el mes de diciembre, ni menos en el mes de noviembre. Esto es así. También, Fernando, en productos tan básicos como el arroz, los fideos, bueno, incluso leche, queso, esos productos que uno los consume siempre, diariamente, o por lo menos semanalmente, subieron muchísimo. Incluso el arroz en un año subió un 600%, casi un 600%. Estamos hablando, antes se pensaba que el arroz era ese alimento que se dedicaba para alimentar a las mascotas, y hoy en día estamos hablando de un paquete de arroz con un 600% de aumento desde enero de 2023 a enero de 2024. Bueno, el tema del arroz, ¿qué pasó? Ya hace más de un año que el arroz de la Argentina había desaparecido. No conseguíamos grano doble, Carolina, o sea, los distintos granos de arroz que hay, que son mayormente los que consume la familia argentina, y solo lo que quedó para vender es el arroz grano fino largo, el arroz más económico. Claro. Que ese arroz, hace ocho meses atrás, lo pagábamos 450 pesos de costo, y hoy nos cuesta 1.300 pesos de costo. O sea, por eso, el tema es correcto lo que vos decís, porque el aumento de precios no es que se da solamente en los alimentos que sean buenos, de un uso cotidiano, pero que bueno, que se puedan reemplazar. Este, no, se da en los alimentos más básicos y en los alimentos que recurren más humildes cuando su dinero escasea. Claro. Cuando la gente escasea, ¿qué decís? Y bueno, compro un poco de arroz, hago un guisito, compro unos fideitos y hago ahí también un guisito. O sea, lo más básico, también está caro. Claro. Este es el tema. Ya no hay por dónde decir, a dónde puedo decir qué compro, más allá de la pirámide nutricional. Es llenar la pancita, ¿cierto? Bueno, eso de llenar la pancita con lo más económico, también es caro, Laura. Claro, hasta incluso lo más económico. A ver, como para ayudar al consumidor a acercarse al almacén y elegir esos productos que abaraten un poco los costos. ¿Qué se podrían llevar? Recién me nombrabas, en vez del doble Carolina, bueno, llevarse el arroz largo fino es un poquito más barato. ¿Qué otras opciones hay en esos productos y alimentos cotidianos? Por ejemplo, fideos. Bueno, fideos, lo que pasa es que es muy abarcativo, ¿no es cierto?, las marcas y precios. O sea, tenés desde un fideo de este señor que tiene bigotes, que es muy conocido, que es marplatense, creo, la marca. Sí. Este, que cuesta 2.300 pesos en medio kilo, a un fideo guisero de 700 pesos. Este, entonces, bueno, donde la gente ya hace tiempo que se inclinó a lo que es la segunda marca, la marca alternativa, ¿cierto? Bueno, digamos, en esto está todavía el detalle. Galletitas, bueno, galletitas, que en definitiva estamos hablando de acompañar una tarde a un niño cuando está tomando la leche, también. Hay variables en cuanto a tema precios, más allá de que la materia prima con la que se hace, que es la harina y el azúcar, tuvo cambios de precios tremendamente agresivos. Entonces, lo que es primera marca está carísimo y lo que es marca PyME, en relación, hay diferencias, pero siempre sigue siendo alto. El tema lácteos es lo que más preocupa. El lácteo, durante el mes de diciembre, tuvo un incremento en los primeros días de un 12%. El 20 de enero, un 15% y los primeros días de febrero, otro 15%. Entonces, si vos decís, a una mercadería le ponés un 12% y sobre el valor que te dio, le ponés otro 15% y sobre el valor que te dio, le ponés otro 15%, esto te da que la mercadería cambió aproximadamente entre un 48% y un 49%. Entonces, yo te lo traduzco a precios. Un salle de leche que en diciembre costaba 600 pesos, hoy lo tenemos que vender en 900. Y ahí está claro el 50% de lo que yo te digo. Un yogur en salle de primera marca, hay que venderlo en 1.800 pesos. El tema es que también tenemos yogures de marca PyME que lo podemos vender en 700. Fíjate cuál es la diferencia. Y bueno, la gente se inclina a eso.